¡El Pueblo! ¡El Pueblo! ¡Y que es Plata Roja! ¡El Pueblo! ¡El Pueblo! ¡Cántanos la camionera! ¡Le dan la bienvenida a su apuesta en Escena Pueblo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo que está en los nervios? ¡Canto! ¡Canto! Pienso en canciones. No puedo hablar. Pienso en canciones. Aprendí a cantar siendo nebulosa. Cantar, cantar. Soy un país hecho poeta. ¡Raymundo! ¡Raymundo! No quiero encender mi cigarro. ¿Por qué puedo encender el mundo? ¡Qué bonito! ¡Como vos me traicionáis! ¡Cúlpame vos! ¡Venga, venga, venga! ¡Quiero que te expulsa! ¡Como estaba de bonito! ¡El oro sobre el trigal! ¡La lengua! ¡Lengua! ¡Ley! ¡Ley! Mi instinto me dijo mata Y la maté Porque mi instinto me dijo mata Soy mala Soy buena Soy mala Son los poemas de Pablo de Roca ¡Salud! ¡O campo de Chile! El hombre negó al mundo ¿Quién fue? ¿Quién fue jamás? ¿Quién fue más amado que él? ¡Nayden! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Existes! ¡Existes! ¡No! ¿Existes? Dios soy vosotros ¡Nosotros! ¡Vos! ¡Diez! 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 Yo soy Larguita, yo quiero ser reina, quiero ganar este proyecto para ir de paseo con todos mis amigos. ¡Amenicia! ¡Amenicia! ¡A todos mis amigos! ¿Estás sonriendo? ¡Amenicia! 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 ¡Gracias! ¡Enjuegos! ¡Interprata Roja! ¡Enjuegos! ¡Interprata Roja! ¡Enjuegos! ¡Interprata Roja! ¡Encuentro!